¿Qué tal chicos? Aquí Ferri desde Estudio CrossFit Barcelona y hoy os vengo a hablar de todos los elementos de protección de la gama Pixel. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar tanto muñequeras como rodilleras, espinilleras o cinturones. Vamos a hacer un poquito una introducción de cada uno de estos productos empezando justamente por estos, por las muñequeras. ¿Para qué sirven estas muñequeras? Sobre todo para asegurar una fijación de la articulación en ejercicios extremos como por ejemplo de arteriofilia en el que el rango de movimiento de la muñeca puede llegar a sufrir un montón por culpa de la barra y el peso de la misma. Concretamente con este tipo de modelo en Pixel encontramos una facilidad en la rotación para tanto aflojar simplemente abriendo para afuera como para apretar la misma muñequera haciendo una rotación hacia adentro, siendo así mucho más versátil el trabajo de ponérmelo y quitarmelo. ¿Ok? Esta sería una de las primeras protecciones que encontramos en el CrossFit. Vamos con otra y en mi opinión una de las más importantes. Vamos con las rodilleras, las rodilleras de Pixel que están hechas de neopreno y reforzadas en la parte de la rótula para que nos sirven no solo para calentar la articulación y mantenerla caliente sobre todo en momentos del año en los que las temperaturas sean más bajas sino que lo que va a hacer es absorber un montón el impacto cuando por ejemplo hagamos lanches apoyando la rodilla contra el suelo o cuando el rango de movimiento sea muy extremo ya que nos va a ofrecer una mayor fijación de la misma articulación. Siguiendo por ese orden lo que vamos a hacer es mirar las espinilleras un elemento de protección súper importante sobre todo cuando vamos a hacer ese Rope Climb esa escalada a la cuerda ¿Por qué? Básicamente porque la soga lo que hace es friccionar la parte del talón y genera herida así que como si de una cayera se tratase la espinillera nos va a guardar toda esa parte para evitar que nos labramos por culpa de la fricción ¿Ok? Y por último pero no más importante tenemos el famoso cinturón ¿Vale? El cinturón lo tendríamos que utilizar cuando hagamos patrones de movimiento extremos con una carga que porcentualmente sea muy elevada ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Además de calentar toda la zona abdominal va a protegernos ese core ¿Ok? Hay que decir que no hay que abusar del cinturón y que solo se debe utilizar en casos en los que la carga de la barra o del movimiento sea muy elevada ¿Ok? Porque el core tiene que estar de forma natural ya fuerte pero cuando tengamos que hacer por ejemplo un deadlift muy pesado o un back squat muy pesado así que es muy recomendable usar el cinturón para proteger toda la zona abdominal del core ¿Vale? Como siempre en Pixel tenemos varios colores para alguno de los productos en el caso del cinturón podemos encontrar dos colores y con las muñequeras tenemos una gama súper amplia de modelos y de colores ¿Ok? A continuación lo que vamos a hacer va a ser ver un par de ejercicios en los que podemos utilizar cada uno de los componentes de protección que os acabo de explicar ¿Ok? Así que venga, vamos a ello En los movimientos olímpicos de halterofilia podemos encontrar posiciones en las que las muñecas sufren bastante ya que el rango de movimiento es muy extremo Las muñequeras nos ayudan a proteger la articulación en estos casos ¿Ok? Recordad que con el tipo de muñequera que vamos a utilizar hoy de Pixel podemos ajustar la presión que ofrece si la rotamos hacia un lado y hacia el otro Encontrad el punto óptimo que os resulte cómodo que a la vez os sentáis protegidos y desde aquí podéis empezar a ejecutar el movimiento Hoy vamos a ver el Power Snatch ¿Vale? O la arrancada de fuerza en castellano Ok Recordad Ponemos los pies entre las caderas y los hombros Vamos a abrir las manos Vamos a poner la espalda recta Hombros por delante de la barra y desde aquí lento y rápido Y como podéis ver las muñequeras me permiten trabajar esos rangos más extremos de movimiento sin ningún tipo de riesgo ¿Ok? Las rodilleras son un accesorio ideal para proteger la rodilla mantenerla caliente y aumentar la sujeción de la articulación En este caso nos vamos a centrar en la amortiguación del impacto con un ejercicio que es el Lange la zancada hacia adelante ¿Vale? Como podemos ver cuando vamos a realizar el ejercicio lo que pasa es que al llevar mi cuerpo hacia adelante la rodilla impacta contra el suelo y la rodillera al estar reforzada en la parte de la rótula amortigua mucho mejor este impacto Para realizar el ejercicio lo que vamos a hacer es desplazar el peso del cuerpo hacia adelante apoyando la rodilla contra el suelo y recuperar justo por donde he venido de forma alternativa y siempre impactando con la rodilla contra el suelo Como podemos ver y como he dicho antes este accesorio está reforzado en la parte de la rótula para aumentar tanto la protección como la sujeción en esta zona y es un accesorio imprescindible para este tipo de movimientos Otro de los muchos elementos de protección que tiene Pixel es la espinillera Este elemento de protección sirve para proteger la zona de la espinilla cuando hacemos el ejercicio de la subida a la cuerda ¿Ok? Lo más importante para entender este movimiento es que es un movimiento que no se realiza solo con los brazos sino que las piernas ocupan un papel súper importante ya que son las encargadas de pinzar y de empujar siendo los brazos simplemente un acompañante ¿Ok? A la hora de pinzar es muy importante colocar el pie hábil arriba y el pie no hábil debajo ofreciendo presión para que la cuerda no friccione y así poder pinzar como su propio nombre dedica y subir hacia arriba En la práctica lo que tendremos que hacer será elevar un pie subir el otro y desde aquí podemos apretar con las piernas y acompañar con los brazos elevo un pie pinzo y acompaño ¿Ok? para bajar simplemente aflojamos un poquito soltamos y ya está como podéis ver la parte de la espinilla está completamente protegida por lo que no se va a generar ningún tipo de herida por fricción siendo el elemento imprescindible para hacer este tipo de ejercicios ¿Ok? y hasta aquí acabamos el ejercicio del rock climb espero que os haya gustado la zona del core o cinturón abdominal ¿Vale? es una de las zonas que de forma activa o pasiva más musculamos cuando hacemos ejercicio funcional de todas formas cuando levantamos de forma extrema o en porcentajes muy elevados es súper recomendable utilizar elementos de protección como por ejemplo es el cinturón ¿Vale? en el caso de hoy lo que voy a hacer es un deadlift un peso muerto para ver cómo el elemento de protección cubre toda mi faja abdominal y me ayuda y me da ese plus no solo de seguridad sino de fuerza también ¿Ok? el cinturón lo que vamos a hacer es colocarlo alrededor del core y apretarlo tampoco en exceso ni que quede demasiado flojo ¿Vale? de tal forma que nos queda a una altura en la cual me protege toda la zona lombar y las vísceras quedan bien recogidas cuando trabajamos el peso muerto lo que vamos a hacer es con la espalda recta siempre ejecutar un ejercicio de tracción flexionando las rodillas y utilizando toda la cadera posterior para levantar la barra en una extensión completa ¿Ok? cogeremos la barra podéis coger un agarre mixto o con las dos manos orientadas de la misma posición y desde aquí lo que haremos será reaccionar extender y volver a bajar recuperando ¿Ok? como podéis ver el cinturón en este caso lo que hace es proteger toda mi musculatura de la zona lumbar de la zona abdominal para evitar posibles lesiones como hernias etc etc ok espero que os haya ayudado con estos vídeos y nos vemos chao chau 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 chau